Fernanda, yo soy así, viajaré por ti y me muero por ti, por ti, por ti. Ay, ay, Fernanda, ya llego por ti, yo soy así, viajaré por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, viajaré por ti. ¡Fernanda! ¡No, no, apúrate! ¡Eh, Fernanda! Mi papá se pasó, y encima, delante de todos, ¿quién será esa tipa? Por fin en casa. ¡Fernanda! ¡Mi amor, mi amor! ¡No puedo creerlo! ¡Nuevamente juntos, mi amor! ¿Me extrañaste mucho? Sí, sí, claro. Todo fue como dijiste, Fernanda, volviste, volviste por mí. Aunque tengo que admitir que pensé que no ibas a volver, porque tu familia se encargó de decirme que tenías otro que me habías olvidado. Pero yo veo que todo es mentira, mi amor, todo es mentira. ¿Sabes de dónde vengo? ¿De dónde? ¿De dónde vengo? ¡Vengo del norte! ¡Del norte! ¡Me estaba yendo a Boston en bus! ¿En bus? Sí, en bus. Bueno, yo sé que iba a demorar un poquito, ¿no? Pero lo importante era verte. Pero felizmente que mi familia me dijo que ya estabas acá, mi amor, que ya estabas acá. ¡No, te quiero! ¿Cuál? ¿Sabes lo que te traje? ¿Sabes lo que te traje? Mira, mira. Antes de embarcarme, me traje esto. Es una avestruz. Por nuestra baile es la avestruz. Vaya, vaya. Mi amor, estoy tan feliz. Estoy tan feliz. Joel. 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 Mi amor, mírate. Estás hermosa. Estás riquichichichina. Con ese peinadito nuevo. No sabes las ganas que tenía de abrazarte, de besarte. Te amo. Joel. No me digas nada. No me digas nada. Solo bésame. ¿Fernanda? ¡Hola! ¿Cómo estás? Joel. Ay, bien, hijita. Bueno, no me puedo quejar. Qué bueno que hayas regresado. Mi hijo ya no sabía qué hacer para ir a verte. Se estaba volviendo loco. ¿Por qué no pasan a la casa? Almorzamos juntos y así celebramos. Sí, claro. Mamá, por favor, no interrumpa mi felicidad. ¿No ve que Fernanda y yo queremos estar a solas un rato? Ten paciencia, hijito. Ya van a tener tiempo para ustedes. Vamos a la casa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias!